El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha quedado hoy en libertad tras declarar durante casi tres horas en el juzgado. El magistrado que le investiga por fraude fiscal, blanqueo y corrupción, le ha retirado, eso sí, el pasaporte, para evitar que salga de la Unión Europea. El exvicepresidente del Gobierno, pues, no ingresará de momento en prisión, pero sí deberá comparecer una vez al mes en el juzgado, donde esta mañana le esperaban decenas de manifestantes. Es un sinvergüenza, es un chorizo, tiene mucho poder, hace lo que quiere, roba a todo el mundo y no paga nada y tiene que ir desde aquí a la cárcel y devolver el dinero que se ha llevado de todos los españoles. Uno de los capos de la mafia que hay en España, estuvo en el gobierno, ha dejado a su prole también en la mafia y, bueno, pues, continúa la rueda. El juez sospecha que Rato cobró comisiones de hasta casi un millón de euros de dos empresas de publicidad, a las que habría favorecido cuando presidía Bankia. Pero también está acusado de defraudar Hacienda. Entre otras partidas, se investiga el cobro de 6,5 millones de euros por parte de una de sus empresas, que jamás se tributaron. El instructor del caso ha citado a declarar para este miércoles y jueves a un total de 16 testigos.